Un atardecer del sur de la ciudad de Santiago de Cali, desde el barrio Alberto Lleras Camargo. Este es, si lo voy a decir, la Fundación Nueva Luz para el mundo entero. Atardecer, ya anocheciéndose, en el fondo vemos la cúpula que ya los méritos están trabajando con esas ventanas que el ejército y la policía dañaron en diciembre del 85, en la operación Novia Limpia. Este es, si lo voy a decir, la Fundación Nueva Luz para el mundo entero. Ahí va el cable aéreo de si lo voy circulando por el lado de la capilla. Vamos a decir, la señora va a bajar la basura ahí. Ahora intentamos bajar la basura. Y la deja. La cultura de la basura. Ahí se va tranquilita, después de que dejó la basura, cuando la basura pasa mañana, sábado. En un hermoso atardecer del sur del Sur del Magyar campeón, la ciudad de Santiago de Cali desde el barrio de Alberto Lleras Camargo. La capilla de San Raúl Morato, que comenzó a ser construida en el año 1905. La capilla de San Raúl Morato, que comenzó a ser construido en la ciudad de Santiago de Cali, sur de la ciudad, vista desde el barrio de Alberto Lleras Camargo. La capilla de San Raúl Morato, que comenzó a ser construido en la ciudad de Santiago de Cali. La capilla de San Raúl Morato, que comenzó a ser construido en la ciudad de Santiago de Cali.